Esa me amarga la vida Desde que probé tus besos y la seda ya no es fina Después de tener tu cuerpo, de tu linda piel morena Hoy me acuerdo una y mil veces Y es tan grande en mí la pena que yo muero por tenerte Ay amor, amor, amor desesperado Hoy tu ausencia es soledad, todo es amargo Ay amor, amor, amor desesperado Sé que voy a hacer sin ti mi amor, sin ti a mi lado Nadie va a saber tu nombre, ni por qué te quise tanto Solo la pena de un hombre que te llora enamorado Que vacía está mi alma, como te estoy añorando Ayer me diste la vida y hoy tu amor me está matando Ay amor, amor, amor desesperado Hoy tu ausencia es soledad, todo es amargo Ay amor, 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 amor desesperado No sé qué voy a hacer sin ti mi amor, sin ti a mi lado Ay amor, 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 no sé qué voy a hacer sin ti mi amor, sin ti a mi lado Ay amor, amor, amor desesperado Gracias por ver el video Gracias por ver el video